mucha gente me decía pero una peli de cámara café no se va a mover la cámara va a ser todo el rato con la cámara en la máquina café entonces pues es todo lo contrario la cámara se mueve un montón y además como es una película que en realidad es una película que no se toma en serio a sí mismo en absoluto pues todos los planos que quieras hacer todas las referencias y todos los homenajes que quieres hacer caben vale muy bien chicos perdamos esto está bien porque siendo su ópera prima yo esperaba que él iba a estar más inseguro más de los nervios y para nada poco a veces he sido más feliz en un set de rodaje no sentido que genera muy buen ambiente muy poco no hay ni un grito siempre está muy seguro a pesar de que arriesga en determinadas ocasiones con la cámara pero él está convencido si algo no le gusta hace así y si le gusta hace y dices a bueno le gusta vamos vamos aquí al suelo de una cosa muy muy a nuestro favor y es que él también es actor y creo que entiende y sabe y gestiona las necesidades del actor no desde el papel de director sino que que también como actor no prácticamente no se tenía que dirigir porque claro no iba yo a decirles cómo era su personaje va muy al grano que eso es muy guay pero también dejándonos mucho que nosotros hagamos porque realmente los personajes eran nuestros no no la esencia del cámara está los personajes están el alma del cámara está pero la película ernesto lo que ha hecho es de alguna manera modernizar la la serie mucho ojo poca bola aprieta el culo y carambola